De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017, el 29.5% de las mujeres de 18 años o más declaró haber sido discriminada por ser mujer. En 2018, el 82.1% de las mujeres de nuestro país indicó tener la sensación de inseguridad. Y de enero a agosto de este año en la Ciudad de México, 292 mujeres han sido víctimas de abuso sexual. Durante varios años, la mujer ha sufrido la desigualdad en distintas áreas. Por esta razón, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el Acuerdo por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, conocido como el Acuerdo Pro-Igualdad. Este documento tiene seis objetivos principales. Acuerdo por la Igualdad entre Mujeres y Hombres. El Gobierno de la Cuarta Transformación, fiel a sus ideales de justicia, honestidad, transparencia y lucha contra la desigualdad, teniendo en el corazón de su ideario a las personas más desfavorecidas y abandonadas por la historia, nos comprometemos a trabajar. Primero, para que las mujeres y niñas más pobres y discriminadas estén siempre en el centro de la Cuatro Transformación y del Desarrollo de México. Segundo, para que haya más trabajo formal, mejores condiciones y más derechos para las mujeres. Tercero, para garantizar mayor bienestar en la vida de las mujeres y niñas, con educación para todas, respeto, no violencia, paz y seguridad. Cuarto, para que las familias y los centros de trabajo compartan los trabajos de cuidado y las mujeres tengan más tiempo propio. Quinto, para que se procure una mejor atención a la salud de las mujeres a lo largo de toda su vida. Sexto, para trabajar juntas y juntos por una nueva cultura nacional basada en los valores y principios de gobierno, la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y niñas. Para la elaboración de este documento, se realizaron 32 foros donde las mujeres manifestaron cuáles son sus prioridades. Entre estos puntos, destaca el resolver los cuidados de sus seres queridos, lograr su inclusión productiva y económica y vivir en paz y sin miedo. Como ustedes saben, este gobierno representa a todos, es un gobierno plural, es un gobierno que atiende a todas las clases sociales, a todos los sectores económicos, se atiende a creyentes y no creyentes y se atiende como objetivo principal darle atención preferente a los más necesitados, a los más pobres, porque consideramos que eso es la justicia, no puede haber trato igual entre desiguales. Sharon Smog, Canal 14